Karen, 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 Karen La sopa de pollito No Karina Si no Karina Mañana tal vez Mañana puedo ir Hoy no puedo Mañana si no Pásale Está en verde Pásale 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 Si pásale No porque yo Mañana te dije que no Porque yo si no podía Si ya salió Para el fabricolor Me buscas Si me buscas Me vas a encontrar Y si me vas a encontrar Pues si me preguntas Si no estoy Pregunta mañana Si claro Pero si mañana Si pasado pasará ¡Gracias!